El ego siempre da sacrificios como regalos. El ego siempre da sacrificios como regalo. Y espera que la otra persona le regale sacrificios. Yo me sacrifico, los padres por ejemplo, mirá todo lo que hice por vos para que vos vengas a visitarme. Y espera el sacrificio. Claro, que vengas a visitarme. ¿Por qué tengo que venir a visitarme? ¿No lo visitas por amor? Claro. Yo quiero venir acá a verte por amor también. No porque tengo que venir a verte. Las parejas dicen, todo lo que dejé por vos. El amor. Claro, que es una negociación. Era transaccional. Porque siempre el ego exige sacrificios y da sacrificios. Porque entiende que uno tiene que sufrir. Entiende que uno que tiene que estudiar, tenés que sacrificarte. Tenés que estudiar 8 horas, 15 horas. Tenés que trabajar. No tenés que disfrutar de trabajar. ¿Por qué no puedo hacer plata de lo que amo? Claro. No, tenés que estar trabajando en un lugar que no te guste. ¿Por qué? Porque vos no te animaste a hacer tu vida. Esos son los delirios de este mundo. Y yo entiendo que la paz mundial se va a lograr cuando las personas hagan lo que se les canta a las tetas. Claro, cuando una persona diga, no te amo. Ah, bueno, ok, te deseo lo mejor. Una persona vino, me voló la cabeza. Hice mi libro, ¿viste? Escribí mi libro. Y lo presenté en la feria. ¿Ya lo publicaste? Mirá, a ver, contame. Se llama Hago lo que puedo. Y me llamó mucho la atención que en la presentación vino una señora y me dice, Francisco, con este libro logré dejar a mi pareja. Oh, wow, y contame un poco, le digo así, contame a todos. Sí, porque entendí yo que no era el amor y tenemos una hija muy chica y queremos ser amigos y queremos hacer lo mejor posible juntos. No queremos odiarnos. De hecho, está acá y levantó la mano. Los tipos habían venido separados a estar con el libro. O sea, estar conmigo, contame la situación y que están haciendo una separación juntos. Mirá, qué bueno. Y yo soy un convencido que se puede. Totalmente. Porque vos lo que tenés que desear a tu ex es que seas feliz. Porque si vos le deseás felicidad, te deseás a vos mismo porque te liberás de la culpa. Y hay una frase que yo creo que esto me van a matar seguramente. Jesús, en uno de los... En el sermón de la montaña que habla de la moralidad cristiana, dice uno que dice, el que se acueste con una mujer estando divorciado, estando separado, cometa adulterio, dice. Solamente podés estar con otra pareja, con otra persona. Cuando tu pareja te fue infiel, dice. O, y lo dice más con la mujer abandonada, dice. Si vos te casás con una mujer abandonada, estás siendo adultero. Esa mujer está siendo adultera. Y es súper interesante, pero esto está re mal lo que está diciendo. ¿No es ir al revés? Si está abandonada, ¿la estás ayudando? Debería ser así. Pero lo que dice Jesús es que si la mujer abandonada es porque no quiso separarse, sino que fue abandonada. Entonces esa mujer, en su corazón, todavía está con esa persona. Y por eso está siendo adultera estando conmigo. Ah, entendí. Es medio complicado. Vayan a buscarlo en la Biblia, más fácil. No, no, pero tiene mucho sentido porque a veces, suponte que a mí viene a hacer una consulta, me dice Andrés, todavía no supero a mi ex, pese a que nos peleamos hace cinco meses, siento que todavía no le estaría siendo honesto, honesta a la nueva persona que conozco porque todavía tengo sentimientos por mi ex. Pero en realidad, claro, hay muchas variables ahí. Muchísimas. ¿Y qué sugerís en esos casos? Y en realidad, que primero que haga el proceso de duelo y que llegue al proceso de aceptar. Y también desde mi punto de vista, yo puedo tener lindos sentimientos por una expareja y aún así haberla superado. Yo puedo decir, pasamos lindos momentos, extraño esos momentos, pero no volvería a una relación de pareja. Lo cual implica mucha madurez emocional, que hay personas que dicen, no, si extrañas quiere decir que todavía la amás. No. Por supuesto que no. Yo le deseo lo mejor porque es una persona con la cual vivimos cosas hermosas y puede que la tenga en mis memorias y en mi corazón, pero suelto. Y eso me da la oportunidad de abrirme emocionalmente, gradualmente, a conocer nuevas personas, pero así puedo soltar y dejar de cargar culpas o mochilas totalmente. Sí. Y además asumir que uno en las relaciones también genera muchas cagadas. Y siempre cuando, además, si te metes con una persona así es porque alguna información tuya está reflejando. Entonces tu pareja siempre es tu máximo espejo. Bueno, totalmente. Y entonces, si yo a las personas, incluso a las parejas que me han generado más dolor y demás, te juro que es, por favor, te mereces que alguien que te quiera, en serio, que te quiera bien. Pero ¿por qué te lo mereces? No por la historia mía, porque tuviste buenos momentos, bueno, por tu dignidad de ser humano, te mereces a alguien que te quiera. Y esa es un chique en blanco. Que voy a decir, quiero que estés bien. Y me dicen, no, pero eso no es amor. ¿Por qué? Quiero que estés bien. Obvio que es amor, totalmente. El amor genuino es lo que decías hoy. Primero se da sin esperar nada a cambio. Y número dos es querer lo mejor para la persona, si te involucra o si no te involucra. Si no te involucra, ya está. Llego hasta acá. Amor genuino. Y esa pareja que vi, ¿no? Para mí fue eso. Fue como diciendo, wow, hay una posibilidad de hacer las cosas bien. No tenés que odiar a tu ex. No. Bueno, yo siempre digo, no hay que poner el mismo nivel de esfuerzo en la separación que pusiste en el cortejo. Es buenísimo. Y ve, claro, separarse a veces es bien fácil destruir para separar. Pero no es necesario y te juega muy en contra. Porque no es lo mismo irse por la puerta de atrás que por la puerta de adelante, entendiendo que el vínculo pasó a ser incompatible. Totalmente. Totalmente. Eso ha sido todo por este video. Si te gustó ese video, te va a encantar este que está aquí. Pero antes de darle click, ve a los comentarios, me dejas un comentario de lo que te pareció el video. Y también te voy a dejar el link por ahí a un curso que es especialmente diseñado para todo esto y mucho más. Te dejo el link en la descripción. Te va a encantar. No te olvides de dejarle un me gusta y de suscribirte. Si todavía no te has suscrito, ¿qué estás haciendo todavía? Nos vemos en el próximo video. Chau.